A continuación voy a cantar otra canción de las nuevas, estrenando aquí. Y bueno, espero que les guste, que sea a su agrado. Y esto dice así, ¿cómo? Nuestra canción. ¡Escucha! ¡Vamos! La amiga en todo mi reino, y así no podré despertar. ¡Escucha! Mi piel cambió de color, tanto ayer. No dejes de pensar en ti, de pensar en ti. Ojalá me estés oyendo, te pienso y no me puedo detener. Ojalá me estés oyendo, te pienso y no me puedo detener. Ven y arrancame el alma a beso, descúbreme sin libertarme. La amiga en todo mi sueño, y así no podré despertar. Cuando ayer te di, cuando ayer te di, mi piel cambió de color. Cuando ayer te di, no dejes de pensar en ti, de pensar en ti. Ojalá me estés oyendo, te pienso y no me puedo detener. Ojalá me estés oyendo, te pienso y no me puedo detener. Ay, tus ojos me dominan, esa boquita y ese cuerpo me fascinan. Ay, cuando te veo el corazón, se me acelera. Ay, voy a cuidar de ti, por mí no hay problema. Ay, tus ojos me dominan, esa boquita y ese cuerpo me fascinan. Cuando te veo el corazón, se me acelera. Voy a cuidar de ti, por mí no hay problema. Ven y arrancame el alma a beso, descúbreme sin libertarme. Amiga y todo mi sueño, y así no podré despertarme. Ay, y se repiten las peluquenichas. Tus ojos me dominan, esa boquita y ese cuerpo me fascinan. Cuando te veo el corazón, se me acelera. Voy a cuidar de ti, por mí no hay problema. Ay, tus ojos me dominan, esa boquita y ese cuerpo me fascinan. Cuando te veo el corazón, se me acelera. Voy a cuidar de ti, por mí no hay problema. Ven y arrancame el alma a beso. Ay, cuando ayer te vi, sentí todo. Cuando ayer te vi, dimme el cambio de color. Cuando ayer te vi, cuando ayer te vi, cuando ayer te vi, cuando ayer me sentí. Cuando ayer te vi, 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 cuando ayer te vi. Bendiga.